Los países de las Américas enfrentan cuatro grandes retos en una de las piedras angulares para su desarrollo, la agricultura. Las relaciones de la agricultura con los recursos naturales y el ambiente son de doble vía. Por un lado, las actividades productivas dependen de esos recursos y, a su vez, el quehacer agrícola impacta en la condición y la disponibilidad de los mismos. La agricultura moderna juega un papel clave en la protección y mejoramiento de las condiciones ambientales. También participa en la mitigación de los efectos del cambio climático. Contribuir a conservar los recursos naturales, mejorar las condiciones ambientales y minimizar los daños causados por condiciones climáticas es uno de los retos más importantes que debe enfrentar la agricultura. Yo diría que la agricultura empieza a ser reconocida como una actividad no solamente generadora de materias primas, sino también parte del desarrollo. Sin embargo, y habría que reconocer que la agricultura tradicionalmente practicada, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo pasado, fue una agricultura que de alguna forma tuvo funciones muy extractivas y sin tomar mucho en cuenta la fragilidad de los recursos naturales. Hoy día vemos una agricultura en una frontera, digamos, en un nuevo paradigma donde se tiene que incrementar la producción, pero también se tienen que tomar en cuenta los recursos, principalmente el agua y el suelo. De modo tal de que el ICA, en este sentido, deberá jugar un papel muy importante para apoyar a los países a generar políticas públicas que tomen en cuenta la necesidad de producir, pero también de hacerlo en forma sustentable. Ya no podemos seguir descansando, digamos, esta actividad productiva en técnicas que fueron rebasadas en el siglo pasado. La agricultura de América Latina tiene que prepararse para ir adaptando al cambio climático. Pero eso es un fenómeno de largo plazo, es un fenómeno de largo plazo, que está complementado en el corto plazo por un fenómeno de que estamos viendo que amplía la variabilidad climática. Los fenómenos de sequía más frecuentes, inundaciones, etc., implican también que hay que hacer labores importantes para que la agricultura de América Latina se adapte y mitigue las condiciones de la gran variabilidad climática que estamos observando ahora. El ICA pone su experiencia al servicio de los países miembros para mejorar la capacidad de la agricultura para mitigar y adaptarse al cambio climático. Y ICA, por una agricultura competitiva y sustentable para las Américas.